Es posible que Pachuca se quede solo con cuatro extranjeros en su plantilla para la apertura 2014. Andrés Fassi reveló que resolverán esta situación hasta que Ener Valencia reciba su visa de trabajo para poder jugar con el West Ham de la Liga Premier. Estamos evaluándolo. Primero hay que esperar que finalmente le den la visa de trabajo por parte de la Premier Liga a Ener. Para ya certificar que se va a la Premier Liga, a pesar que ya está todo listo, hay que esperar todavía la visa de trabajo, que esperemos que se dé en los próximos días. Y a partir de ahí tomar una determinación. En general el cuerpo técnico está conforme con el plantel. No existe la urgencia ni la necesidad imperiosa de traer inmediatamente a otro jugador. Tenemos el tiempo suficiente también. Así que bueno, ya tranquilo. Evaluaremos a medida que vayan pasando los partidos y que ya llegue la visa de trabajo para Ener qué se hace con la quinta plaza. Ariel Nahuelpán está contento con lo que mostró Pachuca en su primer partido en el torneo. Y espera confirmarlo con un triunfo este sábado ante Monterrey en la cancha del Estadio Hidalgo. Creo que hicimos un partido espectacular a pesar que teníamos dos menos, tuvimos que hacer un esfuerzo extra. La verdad que estamos muy contentos con esa victoria, pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora viene Monterrey. No va a ser un partido fácil. Ellos juegan muy bien. Es un equipo muy ordenado. Pero bueno, nosotros lo extra que tenemos es que estamos en casa y esperamos hacer un buen partido. Yo me sentí en lo personal bien. Estoy con muchas ganas. Estoy con ganas de seguir ayudando al equipo. Y bueno, esperemos que sea con un buen resultado el sábado y dejemos la victoria, dejemos los tres puntos acá. Los extranjeros que tiene Pachuca son Walter Ayoví de Ecuador, Avilés Hurtado de Colombia y los argentinos Matías Alustiza y Ariel Nahuelpán. Los extranjeros que tiene Pachuca son Walter Ayoví de Ecuador.